Dos cositas, una más rápida que la otra, porque igual vamos a preguntarle a Raúl Sor en su análisis internacional sobre cuáles son las cosas que hasta ahora se conocen respecto de lo ocurrido con el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Pero también vamos a hablar de las elecciones que se vienen en Argentina, donde hay también una alta atención a quien puede llegar a la Casa Rosada. ¿Cómo estás Raúl? Hola, Fernando. Bueno, de Ecuador no hemos escuchado grandes noticias, salvo que se está reforzando la idea que los sicarios eran colombianos. Hay imágenes de seis de ellos que han sido detenidos y serían aparentemente todos de origen colombiano. Pero todo esto todavía es bastante especulativo. Pero el shock en Ecuador es realmente colosal. Y hay una cosa que hay que decirle a Fernando. En Chile debemos mirar con mucha atención cómo se degradan las situaciones en algunos de nuestros países vecinos o para vecinos, como en el caso de Ecuador, cómo el ingreso del narcotráfico ha ido en un país que era tranquilo. Realmente un país, y yo estuve muchas veces allí, no tenías ningún temor, se ha ido convirtiendo en un país peligroso. Y hoy día, digamos, el índice de asesinatos, de crímenes, por cada 100.000 habitantes, está entre los altos de América Latina. Sí, bueno, como tú lo dijiste, lo que se sabe es que se abatió a una de las personas que atentó contra el candidato y sería de nacionalidad colombiana y otras cinco personas más o seis personas más han sido arrestadas. Esa es la última información. Y, por cierto, la situación de violencia, cuando se toma la política en la forma de atentado, pucha, créeme que hay pocos países que se salvan a veces. Así es. Bueno, ahí vemos precisamente... Sí, perdón. Sí, no, vamos a lo que tú tenías preparado que tiene que ver con las elecciones acá, muy cerca en Argentina, este fin de semana. Sí, bueno, Argentina tiene estas elecciones muy especiales que se llaman las PASO. PASO. Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Entonces, esa es la sigla PASO de estos cuatro elementos que deben tener estas elecciones primarias y, en parte, la generaron mayoritariamente el movimiento peronista para evitar que proliferaran los candidatos de una misma corriente política, en este caso del peronismo, y obligar a que se sometieran a estas primarias que justamente son obligatorias y que de allí va a surgir el candidato que en las elecciones de octubre va a pelear por ocupar la Casa Rosada. Ahora, en el caso del peronismo hay muy poco misterio porque el candidato único es el señor Massa. Hay otros candidatos, pero que no tienen ninguna atracción, que no tienen ningún arrastre como para competirle y, por lo tanto, está claro quién va a ser el representante del peronismo. Pero el peronismo con masa corre un riesgo porque el país está en una situación económica increíblemente endeble y él está fungiendo como ministro de economía, de manera que es un riesgo grande que asumen los peronistas. Bueno, pero el misterio, la intriga está en la derecha y allí hay tres candidatos que tienen posibilidades. Está Larreta, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es, si se quiere, hasta cierto punto, el candidato oficialista, pero que no tiene necesariamente el apoyo de Macri. Macri ha sido muy ambiguo y cada vez que le ha preguntado se ha referido a Patricia Bullrich, que es la contendora principal de Sergio Massa. Y la situación allí es que, bueno, perdón, no de Sergio Massa, digo de Larreta. Larreta y Bullrich van a protagonizar la competencia principal. Y hasta ahora las encuestas no son claras quién tiene las de ganar y las diferencias entre ambos no son tan importantes. Ambos son claramente de derecha y representan a la derecha establecida argentina. Y, bueno, la señora Bullrich tiene una postura más dura, quiere hacer los cambios más rápido. Y Larreta propone mayor gradualidad, más cuidado. Y esa es como la diferencia fundamental entre ambos candidatos, que no es algo menor, por cierto. Y hay también un tercer candidato que lo vemos ahí y que es un candidato que podríamos llamar anarcocapitalista, que está por la reducción del Estado y que, digamos, por un viraje económico, la dolarización de la economía, ahí lo vemos. Y, bueno, él sería el tercero en lisa. Y, aunque él partió con mucha fuerza y ha ido perdiendo, digamos, fuerza, ha ido perdiendo adherente. Y ahora lo más probable es que, como dije antes, la elección sea entre la señora Bullrich, que aparece marginalmente como favorita, y el señor Larreta. Pero, en fin, esto estará por verse este domingo. Y ya el domingo sabremos quién es, en definitiva, el candidato presidencial de la derecha, que, hasta el momento, con encuestas que no son muy confiables, Fernando, podría pasar, podría ganar las elecciones, así como están las cosas hoy día. Sí, esta, para hacer algún grado de asimilación, si bien no es exacta, esta, podríamos decir, son esas elecciones que se hacen previamente para escoger justamente al candidato del sector, digamos. O a la candidata del sector. Exacto. Bueno, ahí no mencioné su nombre, el señor Milei, que partió con un gran apoyo, con un gran respaldo, pero, en la medida que les surgió la competencia, especialmente por parte de la señora Bullrich, ha ido perdiendo algo de velocidad. Pero, hasta que no se abran las urnas el domingo, todo puede pasar.